La parte central se viene a la punta, Jodring se coloca en el segundo y ya Don Fabián está en el tercero, Joe Black al cuarto. En el quinto otro tío, luego Maraño y Anderchance anda en el último lugar. Domina Cañiño, el clásico iraquí cuando están girando la primera curva a tres cuerpos. En el segundo lugar anda el caballo Jodring, en el tercero Joe Black, en el cuarto Don Fabián, en el quinto está el caballo otro tío. Luego corre Maraño y Anderchance anda en el último lugar. En el tercero, recta de enfrente en 24, los primeros 400, Cañiño está dominando el clásico. En el segundo lugar ataca Jodring, se coloca a medio cuerpo, Joe Black está en el tercero, a unos siete cuerpos en el cuarto. El favorito Don Fabián, luego otro tío, penúltimo Maraño y Anderchance anda a unos 100 metros en el último lugar. 48, los 800, Joe Black por la parte exterior de la cancha está peleando la carrera con Cañiño. En el tercero, a siete cuerpos, Joe Black en el cuarto, Don Fabián, Don Fabián comienza a movilizarse por la puerta exterior. En el quinto quedó Maraño, luego otro tío, Anderchance está en el último lugar. Pasó Jodring a dominar el clásico, el caballo Cañiño queda en el segundo. Joe Black pelea el tercero con Don Fabián que comienza a acercarse. Luego está en el quinto lugar avanzando, otro tío detrás Maraño, último Anderchance. Cuando vienen a la última curva, los 1.200 en 1.12.4, entran en la recta final. Jodring, Joe Black, Cañiño y vuelve a la pelea Don Fabián por la parte exterior. Don Fabián por fuera y viene volando otro tío también. El caballo Cañiño se defiende y vuelve a la lucha. Otro tío por el centro, Don Fabián y Jodring en gran carrera. Don Fabián dominando la carrera. Otro tío y Cañiño a la sorpresa. Otro tío por el centro. El 3 con Ibarra, pasando. Ganó otro tío. En el segundo Cañiño, tercero Don Fabián, cuarto Jodring. Quinto Joe Black, penúltimo Maraño, último Anderchance.